que la Fiscalía General de la República esté investigando a Tomás Herón de Lucio, se les escapó, se les escapó, pero se les peló Baltasar en su momento, pero lo investigan de acuerdo a estos vínculos con la plataforma de espionaje israelí Pegasus. Qué bueno, qué bueno que lo hagan. Pero mire, creo que hoy nuestros compañeros de Sin Embargo MX le dan el clavo con una nota que publican y que titulan de esta forma, que este es el encabezado que le ponen. El caso Pegasus muestra a un fiscal adormilado, ni evidencia recolectó. Una nota que firma Obed Rosas con información de Guadalupe Fuentes, en el que ponen a Gers Manero, pues no sé si como un huevón, pero sí como un fiscal dormido. Dice, El aluvión de información que ha surgido en los últimos días sobre el espionaje instaurado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto a miles de objetivos con el software Pegasus parece no tener resonancia en la Fiscalía General de la República, que el día de ayer reconoció no saber quién es el responsable ni dónde están los contratos suscritos entre la empresa israelí NSO Group y las entidades de gobierno, a la par que admitió apenas haber realizado un cateo a la empresa operadora del sistema espía, cuyo dueño se escapó hace más de dos años. La reacción de la institución encargada de investigar, le digo, dice Obed Rosas con información de Guadalupe Fuentes, dice, la reacción de la institución encargada de investigar y perseguir los delitos de orden federal, se da a lo largo de que la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, ambos medios en la lista de objetivos del spyware Pegasus, revelaran que el espionaje implementado en el sexenio de Peña Nieto habría sido mayor al conocido en 2017, ya que abarcó a más de 15 mil personas, de las cuales 25 son periodistas. De hecho, salvo Carmen Aristegui, ningún periodista espiado ha reportado que le fueran recogidos o inspeccionados sus celulares u otros equipos. La misma información ha dado cuenta que el espionaje al que incurrieron las agencias del gobierno mexicano durante el peñismo incluso alcanzó a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador, a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, sus asesores y su cardiólogo y un puñado más de personas de su círculo cercano. La misma Gutiérrez Müller ha pedido a la Fiscalía intervenir. Entonces, nosotros tenemos el derecho de tener una institución como la Fiscalía General de la República que haga investigaciones de primer nivel, principalmente en una situación como esta, que pone en jaque la privacidad y la libertad de las personas. Planteó en ese sentido Guadalupe Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason, en Virginia, Estados Unidos, e integrante del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y del Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Sobre la actuación de la Fiscalía General de la República en este caso, Correa comentó en entrevista con Sin Embargo, que de nueva cuenta se observa la incapacidad de la dependencia para poder hacer investigaciones. Lo de Pegasus no es nuevo. Se supo en el periodo de Peña Nieto. Y hoy vuelve a salir esta información. Me imagino que la Fiscalía tenía conocimiento de los contratos que se dieron, que se le dieron a esta empresa, porque ellos tomaron la administración. Me parece sorprendente que informen que no saben nada de ellos. El papel de la Fiscalía General de la República debió ser reunirse con Citizen Lab. Y las personas que revelaron esta investigación, el gobierno de México debería tener esta información, consideró la investigadora. Y aquí quiero hacer el paréntesis claro. No solamente esta investigadora, muy importante, que bueno, con estas credenciales, habla así de la Fiscalía General de la República. Lo hacemos muchos periodistas. Lo hacen muchos investigadores, muchos otros expertos. Y mire, a usted le puede caer bien o mal a Anabel Hernández, pero es una gran periodista. Y Anabel Hernández fue, de hecho, citada por el presidente López Obrador en una conferencia mañanera en la que el presidente hizo un llamado a la Fiscalía General de la República a recoger precisamente las investigaciones que tiene Anabel Hernández y los dichos de Anabel Hernández. Anabel Hernández, aquí en Sin Censura, nos dijo que había una serie de infiltrados, de tapones en la Fiscalía General de la República que no permitían el avance de muchas situaciones. Y, de hecho, muchos de esos tapones están vinculados a Genaro García Luna, detenido aquí en Estados Unidos, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, su gran amigo con el que jugaba a las traes, a las escondillas, disculpe usted, y al cocha en Los Pinos, y que pues hoy está ensartadísimo aquí, acusado de narcotráfico, de recibir millones de un cártel para dejarlos operar libremente en México. Ese es lo que nos ha dicho aquí Anabel Hernández. Y también nos ha dicho que ha hecho una serie de solicitudes para presentar esta información precisamente con el Fiscal General Alejandro Gertzmanero y que la mandaron al órgano interno de control. Así vamos, con pura burocracia. Y que Gertzmanero ni dice nada, se queda calladito, en eso no hace nada. Exactamente, en otros países, en efecto, en países muchísimo más desarrollados, se toman en cuenta este tipo de investigaciones periodísticas para actuar. Estados Unidos lo ha hecho. Estados Unidos ha tomado investigaciones periodísticas y las ha transmutado a detenciones y posteriores condenas de muchos criminales. Eso sí es una realidad. En México no. En México tenemos una Fiscalía General de la República que ha tenido una serie de, pues, problemáticas. Hoy, insisto, ¿qué ha pasado con el caso, por ejemplo, de Emilio Lozoya Austin? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con las declaraciones? ¿Por qué sigue en la impunidad absoluta Emilio Lozoya Austin? ¿Qué ha pasado también con otro tipo de personajes que se les pelaron en la Fiscalía General? ¿Qué ha pasado con una serie de acusaciones duras que ha hecho, denuncias fuertes que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera y que parece han sido ignoradas por la Fiscalía General de la República? Hay tantas cosas que plantearse aquí. Y también, con mucho respeto para el presidente López Obrador, pues, cuestionar esta actitud que se tiene de que Gertz Manero es un gran hombre, es confiable, confiamos en él en este gobierno, pues sí, pero no nos ha dado resultados. Entendemos perfectamente que hay una serie de investigaciones y que no son enchiladas, que no van a llegar ahí así de, ay, tomen ustedes, Peñanito detenido, se acabó el cuento, final feliz, Peñanito tras las rejas, pues no es así. Pero de eso, a que tengamos este tipo de retrasos, de atrasos terribles, de, pues, claros indicios de impunidad, híjole, pues es preocupante, ¿no? Es absolutamente preocupante. Yo también se lo dejo a usted ahí para que decida. Esto, obviamente, yo no tengo algo en contra de la Fiscalía General de la República o del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, a quien no conozco, por supuesto. Simple y sencillamente, como mexicano, pues estoy preocupado, como imagina usted también, de que no hay paso a estas, no hay resultados en las investigaciones. Ya llegó el presidente. Vamos con el presidente y lo platicamos.